Con el propósito de contribuir a la reducción de los índices de contaminación ambiental y auditiva en la ciudad y de promover el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad, este jueves 24 de abril se celebrará en Villavicencio el Día Sin Carro y Sin Moto. Durante la jornada, que se cumplirá entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, saldrán de circulación 70.000 vehículos particulares que componen el Parque Automotor de la ciudad, de los cuales 30.000 son carros y 40.000 motocicletas. Vamos a tener una jornada desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana en que vamos a tener total restricción a lo que son vehículos particulares y motos y también vamos a hacer unas actividades que tienen que ver con medición de contaminación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, vamos a tener unas actividades con colegios en los cuales vamos a hacer algunas manifestaciones pacíficas en lo que tiene que ver con el apoyo a contribuir en el mejoramiento del medio ambiente y vamos a tener una recreo de vida que sale desde el Centro de Salud del Morichal y va a terminar en Torres de San Juan. Los puntos definidos como perímetros para el inicio de la prohibición de la circulación de carros y motos son como perímetros por la vía Casillas, el periódico es Porfía, por la vía Puerto López tenemos el puente sobre el río Coa, por la vía Restrepo tenemos la glorieta de vanguardia y por la vía a Bogotá tenemos la entrada al túnel de Buenavista. La ciudad va a tener total restricción, únicamente van a estar con permiso para circular lo que tiene que ver con vehículos y motos que tienen que ver con servicios públicos, con vehículos de emergencia, todo lo que tiene que ver con transporte de alimentos que sean plenamente identificados y con uniformes. El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, dijo que en esos perímetros y 27 puntos ubicados en toda la ciudad se adelantarán operativos de control del cumplimiento de la medida, porque quienes no la acaten serán sancionados con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 308 mil pesos, más la inmovilización del vehículo.